Día de la Madre, ¿qué mensaje le pudieras dar a doña Yolanda hacia el cielo? Si la tuvieras ahí al frente, ¿qué le dirías? Yo todos los días le hablo. Todos los días le hablo y todos los días la extraño más como abuela que como mamá. Envidio, envidio y envidio de forma muy sana cuando tengo la posibilidad de conocer las mamás, de mis amigas y de todo y de tener, porque me haría muy feliz, no sé, a estas alturas de mi vida, de mi camino y de todo, poderle cantar, poder compartir tantas cosas de las que ella fue artífice y que siento que, pues bueno, el otro año cumple Collar de Perlas 30 años y solamente puedo agradecer a ella. Entonces sí, no sé qué le diría, no, si la tuviera aquí enfrente le diría cuánto la amo, que ella lo sabe y todos los días se lo digo, como todos los días la sigo teniendo presente en mi vida y como todos los días la amo más y más hasta ese día que nos volvamos a encontrar. Mayida, ¿cómo reaccionó doña Ilida con tu parte artística? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo tomó todo ese proceso de actriz, de cantante, de representar mujerones como lo has hecho Elenita Vargas, Alejandra Guzmán? ¿Cómo lo vive ella? ¿Cómo sientes tú que ella lo vive? Evidentemente se alegra más que yo en todo lo que yo hago. Este es el primer testigo de cada una de mis sensaciones, mis emociones, mis miedos. Mi mamá nunca me ha dicho que no, a pesar de mi locura de salir del colegio y irme a estudiar teatro a México, que no conocía a nadie en México. Nunca me ha dicho que no, a pesar de que en algunos momentos no hemos tenido todas las posibilidades económicas. Yo nunca voy a tener palabras para agradecerle a mi mamá que nunca me mostró la vida con limitantes, que nunca me puso limitantes a mis sueños ni a mis juegos. Y creo que gran parte, o todo, lo que soy como mujer y como profesional, se lo debo a ella. Mayida, bella, hermosa. Gracias, chicas, por abrir sus corazones. Te lo debo a ti, mamá, te lo debo a ti, mamá, te lo debo a ti. Apreciamos mucho que ustedes que se sientan ahí puedan expresar sus emociones sin límite. Y además que le agradecemos todo, todos a ellas, porque gracias a ellas. Tenemos este par de pedazos de artistas. Son lo más hermoso del mundo y a todas las mamás que están en sus casas, gracias por su entrega, por su amor, por la paciencia que uno debe tener de madre, por a veces guardarnos muchas cosas, por la felicidad de nuestros hijos, por hacer de tripas corazón a veces con las decisiones de los hijos. A veces uno, ahí es donde empieza a entender cuánto le dolió a los papás de uno muchas decisiones que uno tomó en la vida. Y uno empieza a experimentar eso con los hijos y cuando uno experimenta eso, no es la frase típica de uno, todo lo paga con los hijos, pero uno sí todo lo aprende con los hijos y aprende a entender. De repente esos momentos en que uno no actuó tan bien, pero qué grandeza la de las mamás y qué grandeza de todas ustedes cuando tenemos que poner por encima de nuestra felicidad, la felicidad de nuestros hijos. ¡Un bravísimo a las mamás, por favor! ¡Militas!